Saludos mi gente, bienvenidos a Orlando Rodríguez del Podcast en nuestra sección Controversia Deportiva Hoy es lunes 18 de julio y vamos a estar hablando un poco del BCN, de las series semifinales Se le está yendo de control la serie al BCN Ha sido bien interesante, las series todas, aparte de la serie de Quebradilla y Bayamón Que los vaqueros de Bayamón el pasado sábado completaron la barrida Fue la serie que no fue tan nivelada obviamente, fue 4 a 0 Aunque de los 4 partidos, 3 fueron, pudo haber estado para cualquiera de ambos lugares, de ambos equipos Pero si Bayamón dominó la serie 4 a 0 Y donde también hubo una situación que vamos a estar hablando más ahorita Así que han estado bien interesantes las series, pero entiendo que a la liga se le está yendo de control la serie Muchas situaciones, muchos problemas, donde hay mucha queja Realmente la situación en la serie, especialmente esa serie de Santurce y San Germán Está bien difícil, se han tomado unas decisiones que habría que analizarlas en contexto, en el reglamento Pero son muchas situaciones que han ocurrido donde hay equipos Específicamente el equipo de San Germán, donde se ha quejado Hasta su dirigente se ha quejado Porque han notado o han visto las situaciones, las decisiones de la liga Que para ellos es tratándolos de afectar Está bien interesante esta situación Específicamente con lo que sucedió El viernes en San Germán Donde hubo realmente hubo puños O sea, hubo un descontrol total Hemos visto, obviamente, que en toda la serie Ha habido ese descontrol Específicamente en la cancha de San Germán Obviamente es una cancha bien pequeña La fanática de San Germán ha vuelto a la cancha Están emocionados con su equipo Y pues han surgido muchas situaciones Yo entiendo que muchas de ellas Han sido provocadas por actitudes de jugadores Eso, ¿verdad? Está ahí, eso es claro Pero se han tomado unas decisiones en la liga Que a veces son incomprensibles En esta situación, en este caso Hubieron varios jugadores Involucrados en esa pelea En esa trifulca que se formó en San Germán Pero lo que nos llama la atención Es que la liga Empieza a analizar el caso Y Toma una decisión Que afecta a un equipo ¿Verdad? Suspende a un jugador De un equipo Entonces Al otro día Hace la suspensión De otro jugador Del otro equipo Del equipo contrario Y yo no me explico ¿Por qué no salen Todas las decisiones El mismo día? Y Ayer Que era el juego Pues que Todos los que estuvieron Involucrados En la situación Pues estuvieran suspendidos En el juego de ayer Que era el quinto partido De la serie En San Tulsa Obviamente San Germán Se molesta Porque le suspenden A Jefferson A Oli Jefferson Uno de sus refuerzos ¿Verdad? Que fue el que tiró El puño Pero ¿Verdad? Causado por Por otras situaciones Pero entonces Suspenden a Jefferson Y entonces A Diallo El refuerzo de San Tulsa No lo suspenden Para el juego De anoche Y sí Para el juego Del martes Y entonces Ahí es que viene Toda la molestia Del equipo De San Germán Donde ellos Entienden Que Según para ellos La liga Lo que estaba provocando Era un séptimo partido O sea Entendiendo Quitándole Al jugador de fuerza Oli Jefferson Para el juego de ayer El quinto juego En San Tulsa Que San Germán Fuera a perder Por eso Y entonces Mañana martes Que se juega El sexto juego En San Germán Pues entonces El refuerzo de San Germán No va a estar Barea había dicho Que no iba a ir Por ende Se iba a entender Que las posibilidades De que San Germán Ganara en ese sexto juego Eran Enormes Para entonces Llevar a un séptimo partido A San Tulsa Eso es Lo que alega El agente De San Germán Y verdad Lo que Lo que Exinuó Eric Cassiano Y toda esta gente En San Germán Y dado a esa situación Pues surge la molestia Pero Nadie sabía O nadie contaba O nadie se esperaba Excepto Quizás San Germán El juego de la noche Que de hecho También comienza Con una situación Poco Inusual ¿No? Un poco común Que es que comienza El partido Con una falta técnica San Tulsa Tirando Un FAO Un FAO Sin haber comenzado El juego Que eso Yo nunca lo había visto Ellos ¿Verdad? Cantan una Una falta técnica A A Moni Rodríguez Supuestamente Porque hizo Algún comentario O algo Al Banco De San Tulsa Antes de comenzar El partido Y le cantaron Una técnica Eso Yo nunca lo había visto No sé si está No sé si está en el reglamento Pero Comenzó el juego De esa manera Va transcurriendo El partido Ya San Tulsa El equipo de San Germán Se sigue molestando Por la situación Pero Un equipo Que no se quitó Un equipo Que fue Con toda la intención De robarse ese partido Y empezó a jugar Y empezó a dominar El juego En la segunda mitad Cuando termina La primera mitad Vuelve y surge Otra situación Con 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 Filiberto Rivera Y Moni Donde Termina la mitad Y se le canta Una falta técnica A Filiberto Rivera Y comienza El tercer cuarto El equipo De San Germán Cobrando Una técnica A Filiberto Son Cosas que Que de verdad Están bien Interesantes Y que han Contribuido A que esta situación Entre San Germán Y San Tulsa Este De la manera Que está Después de eso Vuelven Y le cantan Otra técnica A Moni Donde Sale expulsado De juego Y donde Entendemos Que por el reglamento No va a poder jugar Mañana martes En San Germán So que San Germán Aunque va a tener A Oli Jefferson Pues no Va a tener A Moni Mañana En cancha En cancha Va a estar Bien difícil Para el equipo De San Tulsa No sabemos Si 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 Vareas va a ir O no Él había dicho Que no volvía A San Germán Vamos a ver Que sucede Que sucede Porque el equipo De San Tulsa Mañana Se juega A la vida Allí En San Germán Un juego Bien difícil Una cancha Realmente Bien hostil Bien fuerte Y el equipo De San Germán La fanaticada Y mucha gente Diciendo al equipo De San Tulsa Que no vayan Que va a ser Un juego Otra vez Bien fuerte Yo espero Que el arbitraje Controle Lo más que pueda Ese partido Porque de verdad De verdad Que Esta situación Bien peligrosa De verdad La situación Está peligrosa Se ha salido Totalmente De control Esa serie El ganador De esa serie Se enfrentará Al equipo De Arecibo Que anoche Terminaron Su serie Frente al equipo De Carolina Dominando la serie Cuatro por uno En un juego Donde el equipo De Carolina Intentó Luchó Hasta el final Pero De verdad Que el equipo De Arecibo Junto con Su experiencia El personal Que tiene Y en su cancha En una cancha llena Lograron La victoria Anoche Donde lograron Pasar A la serie Semifinal En el caso De Quebradilla Y Bayamón Que culminó El sábado Con La barrida De los vaqueros A mis queridos Piratas Esa me dolió Pero Esa es parte De lo Vamos a ir Analizando Un poco Más adelante Pero también Surge otra Situación Con El apoderado Del equipo De los vaqueros De Bayamón Yadiel Molina El jugador De Grandes Ligas Donde Otra vez Como 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 Estoy diciendo La liga pilla El descontrol Donde un apoderado Entra a la cancha Entra a la cancha Le quita La bola Le da un manotazo Y le quita la bola Al árbitro Y se la patea Y le discute La jugada En cara Una forma De verdad Porque Lo hemos visto En los jugadores No es aceptable No se debe hacer Pero es parte del juego Lo hemos visto Con los dirigentes Pero que un apoderado De un equipo Entra a la cancha Falta el respeto Al árbitro Pateándole la bola Quitándole la bola De una manera Y hasta hoy Hoy Lunes O se ocurrió el sábado Se tomaron Unas decisiones En contra del equipo De San Germán Verdad Y Y Y Y del equipo De Santurce Y este caso No se ha visto Ni la liga Ha dicho Absolutamente Nada Yo Verdad Entiendo Y Y Verdad Todos somos fanáticos De Javier Molina Lo queremos Muchísimo Es un extraordinario Pelotero Pero Tiene Un problema Y Y es su conducta En el terreno Del juego En el béisbol Es así Es un jugador Agresivo Y esto Realmente Deslució El evento Él es El apoderado De equipo De Bayamón Escuchamos Presiones De Walter Hoy Donde decía Que si Él no tenía Control Prácticamente De De sus Acciones ¿Cómo puede Exigirle Ese tipo De conducta De disciplina ¿Verdad? Una disciplina Correcta La conducta Correcta A su equipo Si cuando Él mismo Comete La falta Realmente Vamos a ver Qué sucede Hoy es el lunes Esperamos Que la liga Tome una decisión Y un castigo ¿Verdad? A las actitudes A la actuación De Javier Molina Que realmente Fueron Una antideportiva Totalmente Una falta De respeto A la liga A los arbitrajes Y al básquetbol Como tal De verdad Que Lució bien feo Lució bien mal Está grabado Ese juego Se estaba transmitiendo A través de La transmisión De los piratas De quebradillas Y realmente Pues fue Bien Bien triste ¿No? Lo que sucedió Pero Dicho eso Y aparte de eso Pues el equipo De Bayamón Espera Por el ganador De la serie Entre Pajardo Y Ponce Que ha sido Una serie Muy buena También No ha habido ¿Verdad? Hasta ahora Gracias a Dios Estas situaciones No ha habido Problemas Pero ha sido Una serie Bien interesante Bien reñida Donde está empateado Y hoy Se juega El quinto partido En el Pachín Vicente De Ponce Donde Los cariduros De Fajardo Van con La idea Con Con la mentalidad De robarse Ese sexto Ese quinto partido Ir a un sexto juego A Fajardo Y tratar De De Ganar Esa serie Mientras que El equipo De Ponce Quiere Quiere Mantener ¿Verdad? Quiere cuidar Su cancha Local Y de esta manera Asegura Un séptimo partido También Y si fuese Ese séptimo partido Sería en el Pachín Vicente De Ponce Ha sido una serie Bien interesante En el juego Anterior Que se jugó En Ponce En el tercer juego El equipo De Fajardo Estuvo ¿Verdad? A un canasto De ganar Ese partido O sea Que estuvo Bien cerca De robarse Ese tercer juego Allí en Ponce Vamos a ver Que sucede Esta noche En ese partido Así que Mi gente Súper interesante La serie De cuartos De final Del BCN Pero Con todas Estos Checkmars Con todas Estas situaciones Que se han salido Un poco De contato Mi gente Yo entiendo ¿Verdad? Que nosotros Pagamos un boleto Por ir a ver Un juego Pero eso Tampoco nos da Derecho A ir a tirar A ir a faltar De respeto Mucho menos A las familiares De los jugadores Yo entiendo Que debe haber Protección Para toda la familia Para todos los jugadores Eso debe de haberlo En todas las canchas Mi gente Vamos a disfrutar El básquet Vamos a disfrutar Estas series Que han estado Extraordinarias Este año completo El torneo Todos los equipos Muy buenos ¿Verdad? Que no vaya a haber Una tragedia Que no ocurra Algo más allá De lo que debe ocurrir Y otra crítica Otra ¿Verdad? Crítica que yo quiero dar Es al arbitraje En términos de que Aquí Aparentemente El espectáculo Quien los está dando Son los árbitros Aquí no hay una jugada Que no suene el pito De verdad En prácticamente Todas las jugadas El pito sonando Siempre un fao Siempre una situación Yo sé que hay que Mantener el control Del juego Obviamente Pero hay que Dejarlo jugar También Hay que dejarlo jugar Hemos visto mucha falta Que no hay contacto Que el contacto Es mínimo Que el contacto Es por el movimiento De verdad Y estas mismas cosas Han provocado Muchas situaciones Y muchas de todas Muchas de las situaciones Que han ocurrido Han sido provocadas Por el arbitraje De verdad Que Se están robando el show Hemos visto Que el arbitraje Es el show Acuérdate que ahora Hay las revisiones Salimos más en cámara Yo tengo más poder En la cancha Soy el árbitro Pero hay que dejarlo jugar A los jugadores De verdad Que hay que dejarlo jugar Así que Nada mi gente Vamos a ver Que sucede hoy Vamos a ver Que sucede Con el partido Vamos a ver Que sucede Si hay alguna suspensión O algún castigo Allá ahí en Molina Por lo Por lo ocurrido El sábado En Quebradilla Ya el análisis De los equipos Y alguna situación Nos vamos a estar dando Más adelante Me gustaría hablar Un poco Obviamente De mis piratas De esta eliminación Frustrante En los últimos partidos Pero son muchas situaciones Que ocurrieron Que verdad Que llevaron A esta eliminación Así que Mi gente Recuerden Estamos por aquí Por Spreaker Que es por donde Originamos el podcast Pero Los invito A que nos sigan Por aquí Pero también Nos pueden seguir En En TikTok Nos pueden seguir En Facebook Suscríbanse A nuestro canal De YouTube Bien importante Probablemente Un poco más adelante Vamos a estar haciendo Contenido distinto En las distintas plataformas Un ejemplo YouTube Vamos a hacer Quizá algún contenido Específico Para YouTube Pero si Todos los Los podcasts Que estemos haciendo Aquí en Spreaker Todos Van a Poderlos escuchar A través de YouTube Los van a poder Escuchar en Facebook En Spotify So que Estamos prácticamente En todas las redes sociales Así que Mi gente Le agradezco mucho Que hayan estado Con nosotros Dejenos sus comentarios Comenten Lo que ustedes quieran Que le parece la serie Que le ha parecido Todo esto Nos gustaría Sus comentarios De verdad que sí Compartir Comentarios Impresiones De lo que ha sucedido En el En la serie De Semifinales Cuartos de finales Y lo que va a ocurrir En las semifinales Y finales Del BCN Así que Mi gente Hasta aquí este podcast Compártanlo Mi gente Compartan El podcast Así que Se me cuidan Y que la pasen bien Y pendiente A controversia deportiva Aquí en Orlando Rodríguez El podcast El podcast Aparece El podcast Gracias.